América prepararía intercambio por crack del Sevilla. Ya no soportan a Chicharito en Chivas. Además, malas noticias para Cendejas y Pumas se arruina a Uriel Antuna. Así arrancamos con el mexicanotas de este día. Ya no soportan a Chicharito en Chivas. El fin de semana se los mostramos. Chicharito se la pasó alegando con todos sus compañeros. Reclamó al piojo, reclamó al pocho, se enojó con Cowell, en fin, a todos les repartió leña. Lo que hizo que muchos sospecharan por su relación con sus compañeros. Incluso algunos reporteros insinuaron que algunos ya no aguantan a Chicharito. Pero que les desespera la manera en la que se dirige a ellos. Pero, ¿qué tan real es esta información? Al parecer, nada que ver. Según informan periodistas como Chema Garrido y Jesús Bernal, la relación entre Chicharito y sus compañeros es muy buena. Es más, es todo lo contrario. Admiran mucho al delantero y capitán del rebaño. En las imágenes que hemos visto a Chicharito hablar y reclamar a sus compañeros, la verdad es que es algo normal. En el partido contra Tijuana es normal que hable fuerte con los jugadores. Perdieron 4 a 2. Así que no hay mala relación, al contrario, a Chicharito lo admiran y respetan demasiado. América se queda sin Zendejas. Desde ayer se los mencionamos gambeteos a Alejandro Zendejas iba a ser baja con el América, pero ahora se sabe que será más tiempo de lo esperado. Y este Zendejas se perderá entre 4 a 6 semanas. Lo que quiere decir que se perderá unas cuantas jornadas del torneo. Y de paso, parte de la Leagues Cup. Al parecer, tiene fisura en el peroné. Si se confirma en su totalidad la fisura, ese será el tiempo de su recuperación, pero evitará la cirugía. De momento, es un hecho que será baja para el partido contra Tigres. Y seguro también se perderá el partido del fin de semana. Lo que es un hecho es que dentro del AME ya saben que será baja. Así que Jardine tendrá mucho trabajo para reemplazar a su futbolista. Rechaza nueva oferta por Chiquete. Anderlecht insistió por el Chiquete. Lo quiere en sí o sí en su equipo. Pero Amaury ni siquiera respondió. El dueño de la Chivas consideró muy baja la oferta de parte del equipo belga. Todavía no llega ni siquiera a los 6 millones de su cláusula. Así que esta nueva oferta ni siquiera se dignaron responder dentro de Chivas, pues Anderlecht ya sabe que solo arriba de 6 millones van a negociar. Por eso, hicieron una segunda oferta que ya llegó a las oficinas del rebaño. Según informa el periodista José María Garrido, esto tiene un poco molesto al Chiquete, pues consideran que en Chivas no han sido frontales ni claros con él. Pero de momento se los decimos claro, gameteros. El Chiquete se va a quedar en Chivas. Tato Noriega explota contra jugadores. Cuenta el periodista Armando Medina que el Tato Noriega se le vio furioso. Tras la boliza que les puso el Cruz Azul de 4-0 a domicilio. Y no solo el Tano les puso un ultimátum, sino también al director deportivo. De acuerdo, periodista señaló a los jugadores, les gritó y les habló fuerte. Incluso les señaló que la afición se empezó desde el 3-0 en contra, de lo mal que se vio el equipo, y eso no puede volver a suceder nunca como locales. Incluso el Tato, cuando habló sobre la derrota, se responsabilizó de la misma, ya que le pareció increíble que los jugadores no dieran la cara. Se habló fuerte, muy fuerte en Monterrey. Y si volvemos a ver una actuación similar del equipo, el Tato Noriega no va a tolerar algo similar. Ojo. Oferta desde Portugal por Mexicano. De acuerdo, jóvenes futbolistas, desde Portugal ya llegó una oferta formal por un futbolista mexicano, y ese futbolista es nada más y nada menos que Jordán Carrillo. Se le criticó mucho cuando decidió volver a México. Pero ahora puede volver a Europa. Si bien la fuente no informa cuál equipo es el que hizo la oferta por Carrillo, el equipo portugués es de primera división. Pero hay que resaltar dos cosas de esta oferta. Jóvenes futbolistas afirman que la primera oferta ya fue rechazada por Santos Laguna, pero el equipo está esperando una nueva oferta por el jugador. Otra cosa a destacar es que Jordan no va a salir de Santos de este torneo, pero en los planes de Santos está enviarlo de regreso a Europa para 2025. Parece que dentro de poco tendremos otro jugador mexicano en Europa y ojalá que así sea. ¿Les gustaría ver a Jordan Carrillo jugando en Portugal? 8. Le quieren quitar jugador a Pumas Desde Argentina, Talleres de Córdoba ya mostró interés por el peruano Piero Quispe, jugador que llegó apenas a los Pumas el torneo pasado y según dicen desde Perú, es la próxima gran joya de su fútbol. 7. Llegaron los refuerzos. Tanto Rodrigo Aguirre como Cristian Borja ya están en Ciudad de México para firmar con las Águilas. Ambos llegan como refuerzos para este torneo y se tienen altas expectativas con los dos jugadores. 6. Huesca sigue siendo titular. Huesca llegó apenas la semana pasada y ya ha jugado dos partidos como titular con el Copenhague. Este día ganó su equipo 3-2 en un partido amistoso. 5. Camberos está de regreso. América Femenil confirmó el regreso de Scarlett Camberos al equipo. Su salida se había dado por motivos personales y de seguridad, pero ahora está de regreso con las Águilas. 4. Llegar refuerzo de los Pumas. El argentino Ignacio Puseto ya ha llegado a la Ciudad de México para firmar su contrato con los Pumas, mismo que durará los próximos tres años. 3. Gallos Blancos amarra refuerzo. Siguiendo con más contrataciones, Querétaro llama a rol defensa argentino-francorruso. El jugador llega después de más de 10 años jugando en el fútbol de Europa, por lo que en Gallos no dudaron en contratarlo. 2. Quiñones ya entrena con su nuevo equipo. Julián Quiñones ya se presentó en Arabia para reportar con su nuevo equipo. El exfutbolista de la América ya entrena con el Alcacilla, equipo que también sumó en este mercado a Nacho del Real Madrid. 1. Aqueloba vuelve a Gallos. Tras no entrar en los planes de Juan Carlos Osorio en Xolos, el marfileño Aqueloba volverá a jugar con los Gallos Blancos justo en Querétaro. Fue cuando el mejor nivel lo mostró, por lo que su regreso ilusiona a la afición de Gallos. Pumas acabaría con sueño de Antuna. Aunque ya estaba casi hecha la llegada de Antuna con el Atenas de Matías Almeida, parece que cada vez se complica más este fichaje. Resulta que dentro de los Pumas les andan ofreciendo al sueco Niklas Eliasson. En eso estaban cuando los Pumas decidieron ir por otro jugador. La salida de Eliasson es justo lo que destrabaría la negociación por Antuna. Pues de acuerdo a León Lecanda, Atenas tiene muchos extremos en su plantilla. Es por esta razón que ahora mismo la negociación se ha trabado. Hay de acuerdo con el precio con el jugador tanto con Chivas como con Cruz Azul. El detalle es que no quieren que lleguen si no va por lo menos otro jugador. Si sale Eliasson del equipo, seguro Antuna será dirigido por Matheus Almeida en Grecia. ¿Qué idioma hablan en Grecia? No sé. ¿Ya no quieren a Volpi? Desde el torneo pasado hemos visto como Toluca, un sector de la afición, no está contenta con Thiago Volpi. Durante estos días se ha comenzado a viralizar un video donde el brasileño se le ve molesto porque lo obligaron a ir a agradecer a la afición. O al menos eso es lo que dicen los aficionados de los Diablos Rojos. En las imágenes se puede ver como el brasileño le reclama parte del staff del Toluca, lo que ha provocado un rompimiento entre la afición y el portero. Volpi afirma que el enojo no era con el staff ni con la afición, sino que era una bronca personal por el partido y el resultado. Pero la afición no le creyó pues el Toluca ganó el partido entre los bravos. ¿Será que se rompió la relación entre el portero y la afición? Posible intercambio entre América y Sevilla. Desde hace unos días se los adelantamos Gambetero Sevilla ha estado ofreciendo a jugadores a la América y Pachuca. Y ahora que están interesados en Sebastián Cáceres, estarían ofreciendo a uno de sus futbolistas a manera de intercambio. Este futbolista es Lucas Ocampos. El futbolista argentino juega como extremo izquierdo y sabiendo que América todavía estaría buscando un posible reemplazo para Quiñones, han ofrecido al jugador. América pide por lo menos 10 millones de dólares por Cáceres. Mientras que Lucas Ocampos tiene un valor en la actualidad de 9 millones de euros, aunque de momento hay que decirlo, solo es una posibilidad. Sebastián Cáceres tiene ofertas de parte del Sevilla y del Torino para ir a Europa, pero de momento ninguna ha convencido a la América y es por eso que el Sevilla ofrecería este intercambio. Al final la decisión será del AME, pero Lucas Ocampos no sería para nada un mal refuerzo. ¿Ustedes qué opinan, Gambeteros? ¿Les gustaría ver a Lucas Ocampos con el AME? Los leo en los comentarios. Y justo antes del cierre de edición de este video, Yardines se fue contra los tigres, pues por un tema administrativo de parte de los felinos, es que las águilas no pueden registrar a Livnoski. Es un tema de tigres poder, la autorización para que ya podamos escribirlo. Así que seguro lo veremos hasta la jornada 4 con el América.